El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado. Cuando des una comida o una cena no invites a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete invita a pobres y seados con ojos ciegos, y serás bienaventurado porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy continúa los últimos evangelios que fuimos leyendo la semana pasada, y estábamos que Jesús, después de hablar en la sinagoga, había esta costumbre que los fariseos invitaban al predicador de la sinagoga. Jesús predica, lo invitan a comer y es una de las casas de los principales fariseos. Y vimos toda aquella escena de cómo la gente busca los primeros lugares, cómo Jesús les dice que se pongan siempre en el último lugar, que los primeros sean los últimos, los últimos primeros. Que lo importante es ponerse a servicio, no buscar esos primeros lugares. En el fondo lo que está haciendo Jesús es ver la mentalidad mundana de lo que están haciendo los fariseos y poner el sentido cristiano. Y lo hace también en lo que vemos hoy. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. En el fondo aquí no es que sea una prohibición, sino que aquí lo que está haciendo es hacer entender qué es lo que se hace cuando invitas a alguien, pues lo estás haciendo y él lo veía ahí en esa cena, perdón, en esa comida especialmente. Era una comida de intereses. Al fariseo le interesaba que Jesús fuera para hacer ver que los personajes importantes van a comer con él, otros van pues para conseguir lo que sea, aunque sea contactos, lo que cada uno intenta, pues buscar en el propio su propio egoísmo, buscarse a sí mismos como subir, como... Y Jesús ve que aquello es mundanismo puro. Eso pasa muchas veces también, a veces, en muchas de las invitaciones que la gente hace. A veces, según qué fiestas se ve que se invitan por cosas de trabajo, porque son clientes, porque son no sé qué. En otros lugares, pues, porque hay algún pariente del cual se espera una herencia o alguna cosa, o entonces lo invitan, siempre para tenerlo a buenas, son intereses mundanos. ¿Quieres hacer el bien? No dice el Señor que no puedas invitar en el fondo a tus amigos y a tus parientes. Lo que dice es que todo eso, ante Dios, no tiene ningún mérito. Eso es mundano. ¿Quieres realmente tener mérito ante Dios? Pues cuando des un banquete, invita a pobres y siados, cojos, ciegos. Y serás bienaventurado porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Y así lo han hecho mucha gente de bien. No en el sentido de que aquello de que se hacía una época de poner a un pobre en tu mesa, bueno, podía estar bien o no, depende de lo que, por qué se hiciese. Pero sí que es verdad que ayudando muchas veces a esos centros donde tienen pobres y siados, cojos, ciegos, gente necesitada de todo tipo, cuando la gente colabora, ayuda y consigue el banquete también para ellos, lo que está haciendo es que sea sólo Dios y sólo estos en el cielo los que se lo puedan recompensar, no aquí en la tierra, dejas de actuar mundanamente para actuar sólo para los ojos de Dios. Y Dios recompensa. Esto se aplica en los banquete, pero se aplica en todo. Todo el bien que hagamos a aquellos que nos lo pueden corresponder, está bien, pero si sólo se hace para ser correspondidos, no tiene ningún mérito. Todo aquello que se hace a aquel que no puede corresponder, que se hace por pura caridad, es la gracia de Dios la que ayuda y será Dios quien recompense. Gracias. 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 Gracias.